Noticias Capital, seguimos conociendo a los integrantes de la Cámara por Bogotá y Cundinamarca. Hoy la electa representante Mafe Carrascal nos habla del trabajo legislativo que ya adelanta con su equipo, pensando en los retos que afronta la ciudad. Hola, hola, yo soy Mafe Carrascal, hoy representante de la Cámara por Bogotá, electa por el Partido Histórico. Quiero agradecerles a los más de 800 mil bogotanos y bogotanas que creyeron, que confiaron en nosotros, en nuestra lista cerrada y tipo cremallera, para representarlos en el Congreso de la República. Somos siete, logramos siete curules en Bogotá, seremos 29 en la Cámara de Representantes por el Partido Histórico y hoy les hacemos un llamado a generar, a conformar un frente amplio que nos permita entre todos y todas transformar este país y transformar a nuestra ciudad, a nuestra querida Bogotá. Tenemos todo el ánimo, toda la intención de generar consensos que le permitan a los ciudadanos y ciudadanas mejorar sus condiciones de vida en términos de movilidad, de seguridad, de empleo. Así que estamos muy felices, muy, muy felices con los resultados y seguimos defendiendo nuestros votos en Corferias, porque definitivamente es una necesidad para nosotros y nosotros. Y en la Cámara por Cundinamarca está Eduard Sarmiento, es del Pacto Histórico y busca consolidar proyectos pensados en la integración de la Bogotá-Región. Aquí sus propuestas. Hola a todas y todos, soy Eduard Sarmiento Hidalgo, recién elegido representante de la Cámara por Cundinamarca desde el Pacto Histórico. Muchísimas gracias a quienes nos apoyaron. Les cuento mis prioridades están relacionadas con una reforma estructural a la salud que dignifique la labor de los trabajadores y trabajadoras de la salud, que elimine la intermediación financiera de las EPS y, pues, por supuesto, que garantice para todas y todos el derecho a la salud, no como un negocio. Una reforma, por supuesto, a la educación, pero que garantice la creación de una ley estatutaria de educación. Eso significa también vigilancia a la Universidad de Cundinamarca y a las instituciones educativas en el departamento. Vigilancia a las instituciones departamentales, licorera, beneficiencia y demás instituciones públicas del departamento. Y, pues, por supuesto, modificar la región metropolitana nos parece primordial.